de nuestro amigo Francisco Teleguario. En honor a don 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 Francisco Teleguario. que se apega ta que se apega na que se ape a bó que se ape é chato chato na panache iba te usta Muchas gracias y un saludo Para nuestro amigo Teleguario Esta mejor vida Un aplauso para él por favor Gracias Jorquito Muy amable Kishambe Kata